La gente tiene mucha fe que se va a ganar, a ver, no puedo ganar yo, tenemos que ganar todos, que esto es un equipo, ¿vale? Que yo puedo matar, joder, yo por matar estaba matando todas partidas Pero claro, si yo mato a 5 o a 4 y no cogemos la zona, pues tampoco puedo hacer más, ¿sabes? ¡Kiriko! ¡Pero bueno! ¡Mandarle corazoncitos a Cherry! Gente, corazoncitos a Cherry en el chat, para animarla, hombre ¿Me esto es de tus personajes favoritos? Me gusta, pero no es mi favorito Ahora tiene DPS que me gustan más, por ejemplo, soy un lo disfruto más que Mei Ahora, las campanitas de la suerte Gente, onigiris gratis, onigiris gratis, los hace Kiriko, ahí lo tenéis Un disparo a la grafiti y el que quiera onigiri gratis El lag, hay que esperar, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, el Lucio quiere ¡El Lucio quiere! Vale, recordad que al principio está bloqueado, así que tampoco os peguéis ahí como locos por ir allí Gente por ir al fondo, ¿eh? Hay que dar a Mercy, si no le damos a Mercy no lo bajamos, ¿eh? Bueno lo que he liado ahí, tú Mercy muertísima, tonto que gente, matadla Vale, Mercy muerta Ya sé que tendría que estar curando, ¿eh? Pero Ala, ya está, vámonos Vámonos, gente Me encanta Kiriko, tío, es que puedes ser tanto healer como DPS, es una maravilla Cuando aciertas, guau Cuando aciertas Pero ¿dónde estaba él? ¿A dónde te has ido, cerdo? ¿Dónde se había ido el rojo? ¿Está ahí al fondo del mapa? Mira, tío, no puedo hacer ni TP ¿A dónde te has ido? ¿Que el robot está aquí? Que esto es lo que hay que mover, locos Tenemos una sombra detrás, ¿eh? Que Kitsune os guíe El robot es nuestro Vale, tengo que tener cuidado con sombra Con esta tengo que tener cuidado ¿Dónde estáis, perros? Que me quiero transportar a vosotros Pero ¿dónde estáis? No entiendo nada de lo que hacéis, tío No estáis ni detrás ni delante ¿Dónde os metéis? ¿Que estáis todos muertos o algo? No entiendo nada, tío No había nadie ahí Pam, 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 pam Pues estáis lejísimos, tío Sombra detrás Está buenísima Esa la quise matar A Mercia saco, chicos Si no nos cargamos la Mercia Y no vamos a avanzar Me cago en la leche Soy un detrás Cuidado Vale, fuera Que si no nos cargamos la Mercia No vamos a ningún lado, tío Si le tiro esto, le quito el... Quería comprobar eso, tío Si le tiro el Susu Le quito la forma de torreta, tío Reinhardt, tú no tienes que flanquear La idea de llevar un Reinhardt Es proteger por delante No flanquear Flanquear tiene que hacer los sojurr Y cosas así, ¿sabes? Sojurr, ¿qué haces? Vale Ya está muerta Mercia Mira, nos ha muerto de milagro, tío ¿Qué persona te gusta más? Kiriko me flipa Kiriko me flipa, eh O sea, ¿de verdad soy el que tiene más daño llevando a Kiriko? Hostia, tú, esto es heavy, eh Kiriko carrileando, tú ¡Ey, Mako, muchas gracias! Qué pesado este señor Todos los días fijándose en mí, tío Vive obsesionado conmigo, macho El Dunfis Vale, más tantas veces que ya estás jodido, ¿sabes? Estás cocido Miradlo, miradlo Que solo viene a por mí, tío Solo viene a por mí, macho Sí, Kiriko hace buen daño Pero coñoso Yurne hace mucho más daño que Kiriko, ¿sabes? A ver si me entiendes O sea, los atacantes siempre van a hacer más daño que Kiriko Si, si pegan, claro No quiero decir No estoy diciendo que seáis malísimos y nada por el estilo Pero vaya, que lo normal No sería que tuviera yo más daño con Kiriko No es lo normal, ¿sabes? No, no se lo quita, eh No se lo quita Si le tiras el suzo, no le quitan la forma de torreta Hostia, pues qué putada, eh Estaría guapísimo, tío Estaría guapísimo, tío Hola, YouTube ¿Tú piensas que viene a subirlo a YouTube? No va a tiempo, tío No va a tiempo, tío Se ha ido Buah, la cago, la cago Oh, se ha más hackeado Qué perra No puede hacer la vida Nada, nada Debo regresar Ojo Son más que nosotros Que Kitsune os guíe El enemigo está empujando su barricada Debemos pararlo Pero no os metáis en la torreta Si está Bastion disparando Ni os acerquéis, ¿sabes? Ya vino el don fiada por culo, tío Buah, estamos jodísimos Estamos jodísimos, amigo Lo tenemos detrás, gente Lo tenemos detrás Vale, estoy jodido ya Uf, qué típico se ha llevado ahí la sombra Madre mía ¿Había cambiado algo? Sí, hombre Han cambiado un montón de habilidades Ya no hay ninguna habilidad de Ya no hay ninguna habilidad de Destuneo, prácticamente Todo es mucho más rápido Estás comiendo la polla, amigo Venga, vamos, vamos Estamos en tiempo extra Si nos paran ahora, estamos jodidos Perra Se están esperando, lo sabéis, ¿no? Si no están viendo es que se están esperando claramente Si no, no entiendo nada Si, están genial porque están ahí peleándose con nosotros Pero nosotros estamos empujando la carga, ¿sabéis? No he podido curar más, ¿eh? Nada, más no podía hacer Pero ahí lo hemos hecho muy bien a los últimos Pero más no podía hacer, tío De verdad Mira lo fácil que ha subido de daño Cuando se ha cambiado ya en rat En un momentito, ¿sabes? Uf, chaval Ese último push ha estado muy bien, ¿eh, gente? Pero muy, muy bien ¡Suscríbete al canal!